¡Suscríbete al canal! La primera temporada del mundo que soñamos que estará terminando por ahora el próximo lunes. Pero bueno, seguimos tratando diversos temas de la realidad nacional e internacional en el escenario que más ha cambiado la forma en que funciona el mundo en tan poco tiempo en la historia. O sea, nunca antes el mundo había cambiado tan rápido en tan poco tiempo y no sabemos cómo será esa nueva normalidad. Y una de las partes de lo que parece ser parte de esa nueva normalidad es el tema de la virtualidad. Todos y todas estamos ahora haciendo absolutamente todo a través de Internet o mucha parte de nuestro trabajo a través de Internet. Y eso inexorablemente ha aumentado de forma significativa los ataques cibernéticos, los fraudes. Tenemos esta estructura Maze que aterrorizó a medio mundo. Ya desde antes teníamos escándalos como Cambridge Analytics, como los Wikileaks y un montón de cosas que lo que denotan es que cada día la seguridad en la red es más importante. Y precisamente hoy vamos a estar hablando de este tema. Y para eso hacemos el pase con nuestra compañera Diana Wokenford, que nos va a estar presentando al invitado de hoy. Adelante, Diana. Hola, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas en este momento con Onda UNED y aquí en el mundo que soñábamos que ya va a terminar esta primera temporada, pero que esperamos muy pronto tener mucha información más para ustedes. Hoy nos está acompañando muy gentilmente a quien agradecemos mucho el señor Alejandro Solís. Él es de la firma Digital Aceleration Partners. Así que le damos la bienvenida. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Diana y Sebastián. Alejandro, tal vez si nos contás un poco a qué te dedicas en Digital Aceleration Partners para empezar a hablar de este tema de la seguridad. Sí, bueno, nosotros en DAP, nosotros nos encargamos de trabajar con organizaciones de diversos sectores, sectores sociales, sectores comercial, industrial, en acompañar a las empresas desde hace ya algunos años en ese proceso de transformación digital. que incluye muchas áreas, incluye el área de comunicación, incluye el área de procesos administrativos, incluye las áreas también de proyectos y también una muy importante que con esto de la digitalización de los procesos y nuevos sistemas, el tema de seguridad. Uno de estos procesos de madurez digital es el tema de seguridad digital y protección de datos. Es un excelente tema y además de que ha estado muy en boga estos últimos días. Y para las empresas que actualmente se desempeñan de manera remota, se ha convertido en un nuevo desafío. Entonces, esa es parte del trabajo que realizamos en DAP. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, justamente ese es uno de los temas para estas empresas, tal vez pequeñas, pymes o mediana empresa que está iniciando, que ya tiene tiempo en la virtualidad y que no sabe bien cómo funciona todo ese tema de la seguridad. Voy a leer un pedacito de noticia que tuvimos hace poco. Dice la Superintendencia General de Entidades Financieras, su jefe y el Banco de Costa Rica confirmaron que los datos publicados por el grupo de hackers, de hackers, perdón, MACE, relacionados al Banco de Costa Rica, BCR, corresponden a transacciones con tarjetas realizadas en diciembre del 2017 y enero del 2018. Sin embargo, el banco insistió en negar que haya sido vulnerado por un ataque informático e investiga la forma en cómo se obtuvieron los datos. Hago esta, leo este pedacito de noticia del periódico digital CR hoy porque muchas veces las personas que tenemos empresas pymes podemos creer que eso es muy lejano. O sea, eso le pasa al Banco de Costa Rica, que es una entidad muy grande, que estos grupos de hackers solo les interesa a ellos. Yo no, porque yo soy pequeñito, soy poquito, ¿verdad? Entonces, me gustaría que nos contés, porque sí es muy importante, cuál es la importancia y la seguridad para las empresas que inician en la virtualidad. ¿Por qué es necesario tener seguridad? ¿Cuáles empresas deberían cuidar sus datos y los datos de sus clientes, Alejandro? Bueno, hay que empezar porque el tema de seguridad soslaya sobre varias capas, ¿no? Podríamos verlo como diferentes capas de seguridad para sentirnos confiados y también darle esta confianza a nuestros clientes y a nuestros colaboradores de que estamos trabajando en un ambiente seguro desde la virtualidad. La primera capa y la más importante es, somos las personas, nuestras prácticas. Y ahí es algo como lo que ha hablado el ministro de Salud de lavarnos las manos desde hace muchos años, este tema de la seguridad y prácticas para mantener los espacios seguros. Nosotros lo venimos conversando desde hace muchos años, cambios de password, verificar que los sistemas estén debidamente encriptados, que las bases de datos estén seguras. Tenemos sistemas de doble factor, de autenticación por doble factor. Entonces, agregamos otras capas de seguridad, pero si no tenemos buenas prácticas como usuarios y colaboradores de la organización, no importa los sistemas, no importa la tecnología que utilicemos, si nosotros tomamos fotos de nuestras tarjetas de crédito y las mandamos a una empresa en la cual vamos a hacer una transacción, no hay sistema tecnológico que pueda blindar esas prácticas. Entonces, tenemos que entender que la seguridad pasa por nosotros primero. Luego, sí, tenemos que abordar otras diferentes capas, que son las capas de los sistemas, las capas también de protocolos estándares y todo el inventario de datos que manejamos como empresas, incluso como individuos, que a partir de la publicación de la ley de protección de datos, se necesitan y no escapan a esta nueva realidad, donde es una responsabilidad de las empresas y los individuos de reportar también ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes estos inventarios, porque son parte de esta nueva normalidad y, como dicen los datos, es el nuevo petróleo. El nuevo, bueno, aunque el petróleo ahora no es un buen ejemplo, pero el nuevo oro, podemos decir. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo interconectado donde esos datos nos hacen a nosotros, como comerciantes o empresarios o organizaciones, generar un valor. Y entonces, estamos trabajando con los datos de personas generando valor para nuestras organizaciones. Entonces, ahí es donde nace esta ley y está debidamente especificado cuáles son las acciones que debemos hacer. Bien, Alejandro, y vamos a ver, ¿cuáles empresas deberían cuidar sus datos? Porque todo eso que hablas, tal vez para mí, yo lo escucho tan lejano, ¿verdad? Porque yo lo que tengo es una tienda virtual online, yo lo que hago tal vez son transacciones simple móvil, tal vez lo que me hacen son transferencias, no sé. O de pronto, y si tengo un negocio en el que sí recibo nombres, apellidos, números de cédula y otros datos importantes, ¿cuáles datos podrían ser vulnerados? ¿Cuáles negocios deberían estar pilas, verdad? Como decimos los chicos, a cuidar de los datos suyos y de sus clientes. Bueno, ¿cuáles empresas? Todas, privadas o públicas, que tengan bases de datos con las cuales realicen alguna actividad comercial o distribución de información o incluso actividad de comunicación con sus clientes. Todas. Entonces, eso es así de claro, así de transparente, y es parte de un seguro que tenemos nosotros que tomar como organizaciones y empresas, de hacer ese reporte. Y esto no es un tema de que va a ser costoso, de que va a ser un proceso tortuoso inclusive. No, ahí está súper bien tipificado, bien explicado. Cuando tomamos los datos de nuestros clientes, debemos de tener estos disclaimers, ¿verdad? De que dice para qué se van a utilizar sus datos, que existe un consentimiento también debidamente explicado dentro de la ley y en los reglamentos, donde las empresas no hay excusa para no seguir el debido proceso, donde vamos a tomar los datos, el cliente o la persona con la que vamos a estar trabajando saben que sus datos van a ser tratados y de qué manera van a ser tratados. Y de esa forma nosotros hacemos un reporte de este inventario, de esta base de datos, a la Agencia de Protección de Datos. Entonces, todas. Y el caso del banco, este nuevo caso que sucedió con el grupo MACE, sí, se ha hablado mucho al respecto. Se habla también de que es como la filtración más grande que ha sucedido en la historia del país de datos. Y probablemente así sea, no, pero no quiere decir que el banco haya sido vulnerado como tal. Existen también muchos endpoints o puntos de procesamiento de tarjetas de crédito, de plásticos. Sabemos que existen sistemas de proximidad, que también son sistemas que si usted está cercano a ciertos dispositivos, pueden leer, estar leyendo su información a través de estos nuevos sistemas de proximidad. Pero entonces, bueno, ahí son también, vuelvo al primer punto, nuestros, dónde estamos consumiendo, dónde estamos transaccionando con nuestros plásticos. Es parte de estas investigaciones y estas análisis de causa raíz, porque todo el mundo señala al banco, bueno, al banco de esta institución, al BCR, pero hay muchas otras tarjetas de otros entes bancarios que también están dentro de estas bases de datos, que también entonces han sido vulnerados. Entonces, bueno, esto es un tema también que es del juego y la gallina, ¿verdad? Si es realmente que fue vulnerado el sistema o que este grupo de manera extorsiva, que así parece ser, está señalando a la institución, pues para obtener algún beneficio, además de que son grupos que ganan con un tema de posicionamiento de habilidades para hackear los sistemas y conseguir esta información. Entonces, siento que más allá de preocuparnos por, que sí, debe ser una preocupación, pero más de la institución bancaria, que tienen muchos estándares y muchos procesos de seguridad. También debe ser una preocupación, nos muestra, como personas y como usuarios digitales bancarizados, que tenemos nuestras herramientas para consumir datos. Entonces, hablando un poquito de ese tema del BCR y también hablando un poco de las empresas y sus responsabilidades. Bien, de hecho, inclusive, esa era una pregunta que iba a hacer más adelante, que me parece que podemos unirla en este momento, y es, ¿qué implica la vulnerabilidad de la información? Que vos acabas de decirlo, pero por ejemplo, en una pequeña empresa, ¿verdad? ¿Qué implica? ¿Qué implicaciones puede traer? No sé si los datos de mis clientes, por alguna razón, alguien los toma y saben que los tomaron de mi sistema, ¿verdad? Yo puedo ir a la cárcel, me pueden demandar. O sea, ¿cuáles son las implicaciones para las pymes? Y en este caso que hablabas del Banco de Costa Rica, porque uno sabe lo que se dice en las noticias. Y vamos a ver, las personas que no somos expertas en el tema, creemos lo que nos dicen las noticias. Entonces, ¿qué tanto es cierto? ¿Qué tanto no? ¿Verdad? Mira, yo creo que es importante y todas estas informaciones van a ser mucho más expuestas y mucho más notorias. Van a haber más vulnerabilidades y a la vez se está trabajando tanto, tanto del lado de la enfermedad como del lado de la cura. Hay muchas tecnologías, muchas certificaciones, muchos sistemas que están trabajando, incluso la inteligencia artificial trabaja en pos de, proteger estas informaciones y identificar ciertas vulnerabilidades que tengan los sistemas. Hay ejercicios de white hacking, se llama, o hacking blanco, podemos decirlo, de buenas prácticas, que es justamente personas especialistas que acceden a los sistemas, que hacen revisiones de estos sistemas, encuentran las vulnerabilidades y hacen las correcciones, o hacen las recomendaciones para corregirlos. Pero hablemos de pymes. Bueno, eso que me preguntabas, ¿una empresa pequeña debería estarse preocupada por eso? Pues sí, claro. Si yo como usuario me doy cuenta que hay una empresa pequeña que está haciendo uso de mi información y esta empresa no siguió el debido proceso, no tuvo mi consentimiento, y por más pequeña que sea, esto se establece una denuncia y puede existir una multa de hasta 30 salarios base. Entonces hablamos de que no es tampoco jugando, no es un juego esto, es algo que está ya pipificado, ya está disponible y nadie escapa a ello. No hay excusa, ah, no, es que yo soy una pyme y yo me manejo así pequeñito, no, realmente eso, tenemos que cambiar ese pensamiento de volumen y cantidad porque realmente el proceso no es costoso. Es un proceso que incluso ya están los debidos formularios, ya está la información, y tenemos que ajustarnos y alinearnos a estas buenas prácticas, porque al fin y al cabo son buenas prácticas que debemos adoptar independientemente del tamaño de la empresa. Entonces, ¿qué sistemas? Bien, las pymes y como negocios pequeños y grandes también tienen acceso a sistemas como servicio, plataformas como servicio, infraestructuras como servicio, no quiere decir que yo como una pyme tengo que ir a comprar un servidor, una red corta juegos, un montón de equipos y hacer una inversión enorme que no vale ni siquiera lo que vale mi negocio. No, se trata de que puedo utilizar sistemas, puedo utilizar suscripciones, utilizando paquetes de Microsoft, utilizando paquetes de Google, que son empresas que cubren, cuentan con todos los estándares de protección. ellos como sistemas como tal en sus cuentas y dentro de las cuentas que yo hago uso, hago uso de sus servicios. Pero claro, existe todavía el manejo que yo le voy a dar, el consentimiento y todo el proceso que yo le sigo a los datos de mis clientes o de mis colaboradores. Y justamente hacia ahí va. Vamos a ver, cuando ya yo digo, ok, estoy decidida, yo necesito tener seguridad en mi empresa, entonces, ¿qué te parece si hacemos un paso a paso? O sea, porque eso para una persona que no está tan empapada y que está empezando en el tema de la virtualidad, suena complicadísimo. Si yo lo que tengo es una computadora, que además me sirve de caja, que ahí tengo mi inventario, por ejemplo, si fuera una venta de algún producto de este tipo, o por ejemplo, si yo vendo un servicio, pues lo que tengo es una computadora y lo que hago son transacciones bancarias por medio de las plataformas de banco. O sea, ¿cómo inicio? Porque me suena complicadísimo y no lo podría entender, ¿verdad? En un sentido macro, no podría visualizar cómo es la seguridad porque es intangible. No es como que yo contrato a un guarda que puede estar en la puerta de mi casa. Yo ahí lo veo, pero esto no lo veo. Entonces, ¿cuál sería el paso a paso a seguir desde cero? ¿A quién busco? ¿A dónde me voy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que tener? Ok. Bueno, lo primero que hay que identificar como empresa es cuáles son, qué datos estamos manejando. ¿Cuáles son los datos? Si estoy manejando datos de clientes, si estoy manejando datos de mercadeo, que también ahora con el email marketing y las campañas de envíos masivos de correos, datos de teléfonos, de mis clientes que yo utilizo para hacer negocios, tengo que identificar dónde están todos esos datos. Número uno. Número dos, mirando esas bases de datos que yo pueda tener, qué sistemas estoy utilizando y si cumplen con las medidas de seguridad apropiadas para albergarse y para tener un almacenamiento adecuado y un manejo adecuado. Ese por un lado. Por otro lado, también tengo que identificar cuál es el proceso de consentimiento que tengo que realizar para que cuando yo colecte el dato de mi cliente, el cliente sepa de que yo voy a almacenar su dato y de qué manera voy a manejar. Es un pequeño consentimiento que si lo hago por medio de la web, si lo hago por medio de una red social, un formulario en línea, que eso lo puedes hacer con Google Forms. Vos creas un formulario, vas a colectar datos, pero al final tenés que decirle para qué y si esa persona está aprobando que vos almacenes y obtengas esta información y la utilices. Ya teniendo ese proceso listo, ya identificando las fuentes de la información, los datos, los sistemas debidamente seguros, me voy a la página de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. Ahí hay un paso a paso que te dice cuáles son los trámites que hay que hacer para la inscripción de la base de datos. Es un trámite relativamente sencillo, no es de gran complicación, pero es muy importante. Entonces, ese es como el paso a paso. ¿Qué sistemas puedo utilizar? Bueno, ya lo mencionamos, hay sistemas que cumplen con estándares internacionales de seguridad altísimos, incluso sistemas que me obligan a implementar procesos de doble factor. O sea, que yo no solamente es usuario y password, sino que también tiene un doble factor para proteger el acceso a esta información. Entonces, cumplen con estas medidas de seguridad para proteger debidamente los datos de mis clientes. Ok. Me parece súper interesante porque realmente sí estoy segura de que muchas empresas tienen las bases de datos de sus clientes en Excel, en una hojita Excel normal, que muchas empresas utilizan también formularios en Google Forms para tener los datos de sus clientes. Entonces, eso está vital. Y ahora, cuando terminemos el programa, lo voy a hacer parte del INC para saber en dónde exactamente y que me repitas la dirección para que todas las personas tengan acceso a esa información porque uno lo desconoce, ¿verdad? Y realmente, si uno quisiera hacer ese proceso acompañado, ¿verdad? Porque vos me decís, bueno, sí, hay que ver qué tipo de datos tienen. Dave, yo tengo, no sé, nombre y teléfono y cédula de mis clientes. No sé cómo... ¿Tenés...? Ok. Te preguntaría. Lo primero que te preguntaría es, ¿tenés el consentimiento de esos datos que vos tienes? Ellos no saben que yo los tengo. Yo nada más los he ido almacenando. Muy bien. Esas son las prácticas que usualmente tenemos. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, pongámonos... Si soy una empresa que soy, digamos, estamos conscientes de que tengo esta brecha de seguridad o inseguridad, digamos, dentro de mi organización. Porque igual, si tú tienes esa información y tienes un cliente que logra decir, mira, es que Diana está utilizando mi información para enviarme información comercial y yo nunca la hice este... Yo nunca consentí el uso de esta información como tal. Estás en un problema. Pero entonces, ¿cómo puedo rectificar eso? Bueno, informarle a toda esta base de datos, enviarles un correo, enviarles un mensaje. Mira, le comparto un consentimiento para el uso de su información. Lo vamos a utilizar de esta manera. La procedencia fue esta. La albergamos de esta manera. La finalidad de la recolección es para esto. Y queremos que usted... Queremos hacer de su conocimiento cómo manejamos su información. La tenemos debidamente almacenada. ¿Está usted de acuerdo sí o no? Y eso lo podemos hacer inclusive de manera digital a través de los correos electrónicos de las mismas personas. Ese tipo de elementos son cosas que podemos utilizar y podemos lograr recuperar ese tiempo perdido de esa actividad que no hicimos. Ok, muy bien. Entonces, desde el inicio. O sea, si yo en este momento me estoy planteando cambiar mi venta de, no sé, de pan que tengo aquí en mi casa que antes era presencial, ahora lo que hago es que lo reparto virtual, entonces tengo el nombre y voy a iniciar con eso, eso debería ser una buena práctica desde el inicio, ¿verdad? Esa es tu recomendación. Si yo quisiera asesoría, si yo quisiera compañía, digamos, en este proceso, porque no se me da, porque no lo entiendo, porque pues ojalá este programa pudiera llegarle a mucha gente, pero realmente estas no son cosas que están abiertas, no es información que esté abierta o de la que todo el mundo hable. Solamente uno piensa que las grandes empresas, ¿verdad? Entonces, ¿existen esas asesorías, esas consultorías? Sí, claro. Bueno, nosotros como DAP hacemos acompañamiento a empresas pequeñas y empresas medianas y grandes dentro de este proceso de transformación. Realmente son una serie de prácticas. No debería convertirse en un martirio para ninguna organización ni empresa. Realmente es, como lo mencionaron al inicio, este nuevo normal y ahora mucho más normal que antes con esta crisis del COVID-19, pero son cosas que tenemos que ponerle atención. Al igual que hicimos el cambio de facturación electrónica, de todo este reporte, este proceso, que sí, tal vez algunas personas hubo una resistencia al cambio, pero esa resistencia al cambio pasó y las empresas se pusieron a línea, los sistemas se pusieron en línea y pasó y lo estamos haciendo bien y un buen abordaje. Ese mismo buen abordaje se puede hacer en diferentes escalas, desde escala pequeña hasta escala grande. Igual de todas, nosotros tenemos amplia experiencia en ese proceso y podemos asesorar a las empresas de todas maneras. Ok, muy bien. Él es Alejandro Solís. Estamos conversando sobre la seguridad en todas esas empresas que están migrando a un servicio virtual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos proteger nuestras bases de datos con la información de nuestros clientes? Inclusive lo estaba pensando ahorita, por ejemplo, para Onda UNED, ¿verdad? Que es un programa de radio que es parte de la UNED y demás. Inclusive las empresas estatales, ellos tienen este tipo de sistemas, ¿verdad? Pero es parte de también. Y muchas veces lo conocemos y cuando tú abres una cuenta, ahí viene el disclaimer, ¿verdad? Vienen las condiciones del servicio y ahí están todos esos consentimientos. Solo que nunca los leemos, pero ahí están. Y nada cuesta. Ya hay mucha información, hay muchos formatos establecidos que simplemente hay que sentarse a leer, adaptar a mis condiciones como negocio y poner y estar seguros que cada vez que recibimos información, que recibimos la información de un cliente, el cliente está de acuerdo con que esa información sea almacenada y utilizada de esa manera en que la voy a utilizar. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos esta mañana de jueves aquí en El Mundo que Soñamos, ya el fin de esta primera temporada. Esperamos tenerte en una segunda temporada para conversar mucho más de estos temas. Alejandro, si alguien quisiera más información o tuviera alguna consulta, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En una página web? No sé, ¿un correo electrónico? Nos pueden encontrar en dap.rocks. Ese es nuestro sitio web. O bien nos pueden escribir a, bueno, a mi correo personal, ale.dap.rocks. ¿Rocks cómo? ¿Puedes deletrearlo? Rocks como R-O-C-K-S. ¿Como de rockeando? De que estamos rockeando. Entonces, es parte de ese pensamiento y filosofía que tenemos, que realmente lo que queremos es que rockeemos juntos y que nos pongamos en esta ola de transformación digital y acelerarla de la manera más adecuada. Súper. Muchísimas gracias, Alejandro, de verdad, por estar hoy con nosotros y esperamos muy pronto tener nuevamente El Mundo que Soñamos y si no, también tenerte por allá en Conta Unet. Muchísimas gracias. A la orden y muchas gracias por la invitación. A vos. Muchas gracias por haber estado en sintonía de este espacio del mundo que soñamos y, bueno, les conversamos que mañana vamos a seguir conversando sobre el tema de turismo. Vamos a estar conversando sobre el tema de restaurantes y qué podemos hacer en este escenario. Sabemos que el sector turístico es probablemente el más golpeado de todos en esta crisis y seguimos conversando sobre este tema y también el lunes estaremos con más información. No se les olvide, el próximo 3 de junio es el aniversario de Onda Unet, el 12 aniversario en que estaremos haciendo toda la transformación en nuestra imagen y en todos los productos que realizamos en nuestro sitio web. Así que estamos muy emocionados de compartirse todo este trabajo que hemos venido haciendo y también a ponerse pilas con todo el tema de ciberseguridad que también es muy importante y lo hemos visto en los últimos días y muchas de los fraudes electrónicos tal como lo decía nuestro invitado el día de hoy dependen de malas prácticas que nosotros ya sea por ignorancia o por descuido hacemos. Así que apellizcarse, ponerse vivos, así como nos ponemos vivos con el COVID, hay que ponernos vivos con la ciberseguridad, por supuesto. Y muchísimas gracias. Te esperamos hoy a las 9 de la noche por Costa Rica Radio 115 y mañana a las 11 de la mañana en El Mundo que Soñamos. Chao. Un mundo, una sola señal. Ondauned.com Verdaderamente acortando distancias.